Buenas tardes, estamos transmitiendo desde la ciudad de Pacific Grove, que pertenece al condado de Monterrey, aquí en el estado de California. Pues quiero hablarles un poquito de algo diferente, saliéndonos de lo que es el coronavirus, porque ya estamos ya muy estresados con estas noticias. Así que quiero decirles que vengan a visitar Pacific Grove, una vez que estén aquí vengan a visitar el restaurante Mandos, que está la comida buenísima, una vez que pase esta crisis, lógicamente está, pero también hay varios lugares turísticos, como por ejemplo el Santuario de las Mariposas Monarca, en su migración hacia el sur, o del sur de México hacia el norte, paran aquí algunas de ellas también, entonces pregunten por el Santuario de las Mariposas Monarca, es un buen sitio para visitar. También el Acuario de la Bahía de Monterrey, que está a escasos 5 minutos de la ciudad de Pacific Grove, también tenemos la ciudad de Carmel by the Sea, aquí cerquititas a 10 minutos de la ciudad de Pacific Grove, ha sido considerada la segunda ciudad más romántica del mundo, después de París, Francia. Bueno, estos son pequeños consejos de cuando visiten aquí Pacific Grove o el área de Monterrey, si ustedes están en San Francisco, pues nada más les quedan a escasos 2 horas hacia el sur, si ustedes están en la ciudad de Los Ángeles, hacia el norte, manejando unas 6 horas, 7 horas máximo, hacia el norte. Bueno, pues aquí los dejo, eso es todo, un pequeño paréntesis después de tantas noticias malas, hasta luego, se cuidan cibernatas, estamos en contacto.